Estamos con Julián, el actor que interpreta al personaje Revelación de la primera temporada del Ministerio del Tiempo, ¿no? Diego de Verázquez. Bueno, no sé si Revelación, pero la verdad es que está muy divertido. Yo me lo paso muy bien haciéndolo. Ha sido uno de los personajes que más ha calado en los ministéricos, que más repiten sus frases en las redes sociales, que ha sido trending topic varias veces. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Muy feliz, la verdad, de que me haya tocado este bombonazo. ¿Qué se siente estar viendo tu serie y que de repente sea trending topic? Velázquez, Picasso, no sé, personajes que rara vez suelen ser trending topic. Pues, hombre, me parece una genialidad por parte de los creadores de la serie que acerquen a personajes de la historia y del arte español a todo el público y que sea trending topic. Me parece que hace una labor estupenda en ese sentido la obra de los hermanos Olivares. Y después del éxito que tuvo entre la crítica y la primera, ¿vas a volver con más protagonismo? Yo creo que sí, algo más. Todavía no está todo por definir, pero ahí estoy. Tengo algún capítulo que soy prota y no, bien. Pues vas a ser uno de los del grupo que viaja en el tiempo. Voy a tener alguna misión. Alguna, no sé cuántas, pero alguna tengo. En la primera tuviste una conversación muy interesante con Picasso, en la que intercambiabais impresiones sobre arte. ¿Vamos a vivir algún momento así esta temporada? Algo así viviremos, sí, sí, sí. ¿Puedes avanzar con quién? Con algún... Ay, es que no lo sé si me dejan. Si te dejan, sí. Sí, se puede, sí. Sí, se puede. Vamos para promocionar la serie. Voy a salvar algún cuadro de algún pintor. Vale. Mío y de alguien más, de algunos pintores más. ¿Vas a viajar para hacer algún retoque en algún cuadro tuyo? De momento no lo sé. No van por ahí los tiros, pero bueno, algún personaje histórico voy a conocer. En la serie soléis hacer muchos guiños, tanto al arte, cine, literatura, otras series de televisión. ¿Qué guiños vamos a tener así más contemporáneos? Pues, jo, y que yo recuerdo ahora mismo, en mis tramas no recuerdo ninguna, pero seguro que las habrá. Yo es que no estoy todo el tiempo, yo voy de vez en cuando, a veces tengo más frecuencia, pero en general voy de puntualmente, entonces no sigo todo lo que se dice. Se ha comentado mucho que la serie guarda similitudes con otras como, por ejemplo, Doctor Who o Regreso al Futuro, pero no sé si sabes que la serie con la que más similitud guarda es Power Rangers, Guardianes del Tiempo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y eso? Que tiene un argumento similar, pero un poco en el mundo de los Power Rangers. ¿Ah, sí? No lo sabía, no lo sabía. Además, desconozco totalmente la serie. ¿Vamos a vivir paradojas temporales esta temporada? Porque al final de la anterior vimos ahí tramas muy circulares de que las acciones de ciertos personajes conllevaban un resultado en sus vidas, ¿no? Algo hay de paradojas temporales. No estás avanzando nada. Esto es un poco de Regreso al Futuro, ¿no? Las paradojas. Sí, en mi caso va a haber paradojas. ¿No vais a viajar en ningún momento al futuro? No, creo que no. Creo que no, que una de las reglas del ministerio es que siempre se viaja al pasado. Pero las reglas están para romperlas, ¿no? Eso sí, eso dice lo Javier Oliveira. Tampoco se puede viajar a otros países y tenemos a un viajero de Estados Unidos. Ya veremos, ya veremos. Vamos a pasar varios capítulos esta temporada también. Sí, sí, sí. Bueno, es que no sé. No me quieras. Oye, aquí me la has que adelantar nada. Bueno, adelantame algo. ¿Qué proyectos tienes, además del ministerio del tiempo, en cine, en televisión? Sobre todo hago películas. He hecho cuatro películas este año. De hecho, acabo de hacer una con la productora de Las Bontrier, una danesa. De hecho, The Promise también, una americana de Hollywood que están haciendo aquí. He trabajado con Oscar Isaac, que lo admiro muchísimo y ahí he estado con él, mano a mano. No te puedes quejar. No me quejo, en absoluto. Bueno, muchísimas gracias. Lo siento, no podré adelantar nada. La próxima vez cuentas algo más. No me mojo nada, tío. No te mojes con el resto, ¿eh? No, no, no. No te mojes con el resto.